y son los que estamos organizando. Pero tengo que decir de Toti que desde el primer momento ha estado con nosotros y fue una de las que firmó el manifiesto que nosotros sacamos hace dos años y ella estuvo presente. O sea que nosotros seguimos defendiendo el manifiesto, que es sobre todo aquí también, es la primera mujer que habló de este tema, escribió de este tema desde el punto de vista de la población civil. Y además, su novela, La Brecha, de ahí han sacado la asociación Pastela de Gifúzcoa, ha sacado un chocolate. Que yo soy la madrina y que me avisaron la víspera para que viniera a inaugurar el pastel. No, estoy un poquito aquí. Y resulta que para entonces ya me iban a dar un champiñón en Orduña y tuve que irme a lo del champiñón. Y me dijeron que iba a venir a cortar la tarta y no sé si han cortado ya la tarta o mejor de cortar. Yo pedí al día siguiente en una pastelería y me dieron un chocolate así. No, pero iban a hacer una tarta para dos mil personas, así gigante, para poner ahí la plaza y ni me dieron más para cortar. Así que madrina un poco, una madrina un poco hirria, pero... Y luego también decir que lamentamos mucho que mucha gente se haya tenido que quedar ahí fuera, porque hay tantos o más que los que estáis aquí. Y bueno, es una pena porque no hemos conseguido otro espacio para esto mejor que el que tenemos aquí. De todas formas, es el bueno, es idóneo para esta racha. Ciertamente. Bueno, pues te dejo. Vale, gracias. Buenas rachas, el de Augustio Ión, Quinto Ríac, pues tenáis suena, tean. Es la mortalidad que vengo a hablar de este tema. ¿Alguien me ha oído otras veces? Que levante el dedo. Es para no repetirme. Para contarlo de otra manera. Veo que no, parece que ha habido muchas que me hayan oído antes, así que es como si fuera novedad. Bien. De todas formas, sí que es cierto que hasta hace dos años el tema de la quema de Donostia pues no parecía interesar mucho, excepto a cuatro vecinos de aquí, del casco, que organizaban el día 31 lo de las velas, ¿no? Pero aparte de eso es que a nadie le preocupaba este tema. Incluso en una página web, fíjate tú, en internet, de EITB, todavía EITB ponía, ahora no lo he mirado, pero hace un par de años todavía ponía que a Donostia le habían quemado los cabreses. Y es que a Torita, total, digo que la gente no tiene ni idea. Es importante saber si la quemaron los occenses, la quemaron los ingleses o los kurdos. Pues no, la verdad es que da igual que la quemaron. Pero bueno, ya que estamos hablando de historia, sepamos por lo menos cuatro cosas, ¿no? Todas las novelas se me ocurren por algún motivo en particular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque he oído algo, he leído algo, he visto algo, algo me ha llamado la atención. ¿Por qué escribí esta novela cuando nadie hablaba de este tema? Porque esta es una novela de cuándo, hace seis años, lo menos. O sea, ¿por qué se me ocurrió escribir? Y además que la escribí con bastante mala leche, la verdad. Me puse muy enfadada una vez que me documenté. Dijo, yo, yo, esto hay que escribirlo. Bueno, pues porque fue el mismo año que alguien decidió que unas cuantas mujeres acompañarían en la tamborrada las barrileras, ¿no? Que iban a aparecer por primera vez en la tamborrada mujeres vestidas con los barriles, ¿no? Para golpear. Y hasta ahí está bien. Solamente el comentario que iba con esa presentación del señor que hablaba dijo que esperaba que fueran todas jóvenes guapas y delgadas. Lo de delgadas no sé, pero que fueran jóvenes y guapas seguro que lo dijo. Y me agarré otro rebote. Porque sí que es verdad que yo creía que la tamborrada tenía que ver algo con esto. Así que me fui a la enciclopedia, busqué y, ah, pues no tenía nada que ver, lo de la tamborrada es posterior, 30 años posterior. Pero al documentarme, creyendo que era lo mismo, pues fue cuando me encontré con toda esta barbarie de la quema de Donosti. Entonces empecé a leer lo poco que había y que está reseñado en la última página porque también hay que decirlo que en ese momento, pues estaba ¿Quién destruyó San Sebastián? de Juan Bautista Olaichea. Era el único libro que verdaderamente tenía algo interesante. Y luego aparte, pues había cositas, la especulación del suelo de San Sebastián y su jurisdicción tras el incendio de 1813, la vida cotidiana de San Sebastián después de la destrucción de la ciudad y San Sebastián, varios autores de la enciclopedia general ilustrada del País Vasco. Es todo lo que había, de verdad, es todo lo que había. Solamente este hombre Goicocheas se había molestado en, Olaichea, se había molestado en dar esa visión que falta normalmente, Olaichea. Que esa visión que falta normalmente porque cuando se cuenta sobre guerras o sobre destrucciones, pues se dicen números, ¿no? O sea, bueno, pues el ejército tal entró, destruyó tal, mató a no sé cuántos, ellos murieron no sé cuántos, el general tal dirigía las operaciones, por el otro lado tal, las baterías que había en el Montecual, las baterías... Y ahí se para, de cualquier batalla, ¿eh? Hablas de la batalla de Waterloo y por los barcos que... De un lado, o de dos barcos, en Waterloo no. ¿Cómo se llama la otra? El trafalgar. Los barcos que tenían unos, los barcos que tenían otros, los hombres que lucharon, las pérdidas en militares, en marinos y tal. Y ahí se acaba. La de Waterloo, pues igual, las tropas, las tropas, tal. Y nunca se habla de la gente, nunca se habla de nosotros, no se habla del pueblo, del que sufre todas esas miserias, del que sufre los males de la guerra, porque verdaderamente son terribles. Nosotros, yo, mi edad, con mi edad no lo he sufrido. Mi madre y mi padre sí lo sufrieron, mis abuelos lo sufrieron, mis bisabuelos lo sufrieron. Apenas ha habido una generación entera que haya pasado su vida sin haber pasado por una guerra, un encontronazo, una lucha o lo que fuere, ¿no? De hecho, mi yerno es sirio y su familia, que nosotros conocemos, están en Damasco. O sea, que ya veis, es que no hay manera, por un lado o por otro, siempre están los seres humanos, la gente normal, la gente de a pie, que lo único que intenta es, pues, vivir. Vivir. Sacar adelante un poco, sacar la vida adelante, que los hijos crezcan, que los hijos se casen, que tengan nietos, que tengan también un trabajo. Eso es lo único que queremos. Es lo único que queremos. Y nos la joden una y otra y otra y otra vez por unos motivos o por otros, siempre motivos políticos, siempre motivos de ambición. Nadie conquista, nadie mata, nadie hace una guerra si no es por ambición, para quitarle al otro lo que tenga, ya sea mucho o ya sea poco. Bien, el caso es que empecé a estudiar el tema de la brecha, vamos, el tema de Donosti, y me salía una novela, es que me salía una novela, hombre, me salía una novela que la escribí, creo que fue en dos meses, tres, una cosa, vamos, fue como una fiebre, ¿no? Una novela histórica no es coger una batallita y contarla, esa. Del lado de la derecha había 400 barcos, y del lado de la izquierda 355. No, eso no es. Y ganaron estos. Y bueno, la batalla que hubo encima del mundo. No, eso no es una novela, eso es un ensayo, que paso están los ensayos históricos y paso están los eruditos y los estudiosos para trabajar esos temas. Una novela es una novela. Tiene que tener una trama, tiene que haber unas personas de carne y hueso, tiene que haber unas personas que de alguna manera nos representen o nosotros nos identifiquemos con ellas. Pues historias de amor, historias de pasión, historias de desengaños, historias de tristetas, de alegrías, en fin, todo este tipo de cosas. Y ambientada en una época histórica determinada. Eso es para mí la novela histórica. Ambientada en una época determinada. Si la ambientas en un lugar y en una época determinada, tendrás que saber qué lugar y qué época es. Y tendrás que documentarte para no meter la pata. Para no decir que los donos tierras de 1813 pues llevaban vaqueros, por ejemplo. O para no poner tomate antes del descubrimiento de América, por los europeos, que los indios ya la habían descubierto antes, pero aunque siempre que hablamos del descubrimiento de América parece que aquello estaba vacío. Hay que saber, hay que conocer el ambiente, hay que saber la situación política, la situación religiosa, la situación social del pueblo o del lugar en donde tú vas a poner tu historia. Y aquí yo lo tenía perfectamente ubicado. Más que nada porque es que Donostia la quemaron y luego la reconstruyeron exactamente igual a la que no estaba antes de la quema. Eso es muy bonito porque, a ver, entre comillas, porque vas por las calles y son las mismas calles. Quitando una en el extremo izquierdo y otra en el extremo derecho, la una que no estaba y pusieron y la otra que no estaba y la quitaron, todas las demás calles, las plazas, son exactamente las mismas. El mapa que había, este mapa, este mapa, es de antes, de antes de la quema. Pues este mapa es exactamente igual que lo que hay ahora. Las mismas calles, el mismo tamaño, la misma longitud, la misma altura de casas y, bueno, pues esto facilita el trabajo. No hay más que andar por las calles e imaginar. Quitar los coches, quitar las antenas de televisión e imaginar a los donostiarres de aquella época. ¿Por qué elegí una chocolatera? Bueno, en parte porque aquel señor me había dicho que quería chicas jóvenes y guapas y dijo, oye, que las gordas y bajas también estamos aquí, ¿eh? Y también hemos estado y también hemos sufrido y también hemos peleado, ¿no? Todas se llamamos guapas y estupendas y maravillosas. Entonces cogí una mujer y luego por el tema de las violaciones que luego hablaremos. Pero empieza la novela con una chocolatería, ¿no? Que está ahí en la esquina de calle Mayor con lo que era la calle Ignacio. Era, ¿no? O es... Íñigo. Íñigo. Eso es. ¿Por qué una chocolatería? Pues porque en Donostia había 34 obradores de chocolate. Había 34 talleres, hornos de chocolates. Así de sencillo. Era uno de los mayores negocios de la ciudad. 34 chocolaterías que no era sólo vender chocolate a los clientes. Era exportar chocolate. Vendían a la corte de España. Vendían a la corte de Francia. El chocolate era un negocio importante en Donostia. ¿Podría haber habido alguna mujer dueña de una chocolatería? Por supuesto. Por supuesto. Las mujeres igual que los hombres. Eso de que han estado con la pata quebrada en casa. Hay una porra. Habrán estado las ricas que no tenían nada que hacer. Pero las otras, nosotras, las normales, hemos currado a lo largo de toda la historia. Y por supuesto que había chocolateras. Mujeres de chocolateros, hijas de chocolateros, viudas de chocolateros, huérfanas de chocolateros. Alguien tenía que llevar el negocio y lo llevaban ellas. Así que ya le tengo a la Marichu y le tengo a su chocolatería. Aparte que alguien me dijo que ahí había habido una chocolatería, con lo cual todavía me hacía más gracia. Digo, pues mira, luego me vino, creo que me vino la hija de los que tenían la chocolatería y me hizo mucha gracia porque me dijo, oye, has puesto nuestra chocolatería. Y digo, pues encantada, de bueno, ni idea. Eso me pasó con la novela de La Herbolera que ocurre en Amboto, ¿no? En un pueblo y entonces puse la historia en un caserío que se llamaba Goyena. Porque claro, si era del pueblo de Arrazola hacia Amboto, pues dije yo, pues Goyena, el caserío más alto, ¿no? Luego salió la novela y tal y vinieron unos amigos de Cataluña, estuvieron ahí en el Valle de Achono y luego me preguntaron, digo, ¿qué tal? Y digo, muy bien, pero me han preguntado los dueños del caserío que te has equivocado, o sea, que has, porque Goyena está, pero encima hay otro caserío. Y digo, Goyena está. Qué sorpresa. Y, pues, soy rápida y dije, bueno, lo que pasa es que cuando ocurren los hechos, el otro caserío no estaba. Porque si estaba Goyena no podía haber otro más. ¿No? Ese lo ha construido después. Ah, ah, ah. Así que me llevo unas sorpresas muy agradables desde vez en cuando y en este caso con la chocolatería lo mismo. Y le tengo a Marichu que es viuda y que no es muy mayor, tampoco es joven y que tiene una hija de 15 años. Y, bueno, simplemente es representar la historia de las mujeres con las hijas de 15 años. A ver, ¿quién no ha tenido una hija de 15 años? Yo tengo ahora una nieta de 14 que está absolutamente insoportable, ¿no? Entonces, bueno, pues es lógico, es cuando la mujer está cambiando, las niñas pasan a mujeres, no se aclaran con su cuerpo, no están conformes con nada, protestan por todo, aunque luego cuando salen de casa suelen un encanto, pero cuando van a casa otra vez ronca con la madre. Y, bueno, en este caso Marichu tampoco es muy expresiva, pero eso es también una parte de nuestro carácter, no es demasiado efusiva. No es que no le quiera a la hija, la adora a la hija, vive por la hija pero no le demuestra, no se lo dice todo el tiempo, no la soba, no la toca. Y ya tengo a esos dos personajes y tengo al padre de Marichu que es el abuelo de Marina, de la hija y que ha sido un antiguo, además de ser república, ¿no? En la época de la república francesa, lógicamente, también ha sido contrabandista de esto, de material, bueno, no, como se, no soy contrabandista, no, de los que traían libros de la revolución francesa, de los pensadores franceses, bueno, pues traían, porque estaban prohibidos en España, ese tipo de lecturas, así que se traía, se traía, pues como hemos traído libros en tiempos de banco y hemos traído libros y volveremos a traer a este paso, volveremos a traer material bajo el sobaquillo con tapas de libros de cocina, ¿no? Te traigo un libro de cocina, lo he comprado hoy en el dollo, ¿eh? Nosotros traíamos discos de la vieguerí con, en, en, discos de la vieguerí metidos en, en tapas de Jolly Holiday y así, ¿no? Y de François Ardí y traíamos discos que luego oíamos como, oye, 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 luego ahora los oyes y manos, pero bueno, era lo único que había, manos de grabación, quiero decir, cuando un ruido o así, ¿no? Y bueno, entonces, lo que yo os quería contar, como ya os digo, que mañana vais a tener una charla con historiadores y durante todo este tiempo se ha estudiado el tema, pues quería contaros más o menos cómo fui creando este libro, ¿no? Y cómo fui enterándome de las cosas que ocurrieron en Donostia. Todo el mundo habla de, de la quema, ¿no? Y hasta ahí llegamos. La pregunta es ¿por qué? Que es la pregunta que siempre me hago cuando escribo un libro. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría hacer daño gratuito? Claro, si es que las bombas han destruido las casas, han incendiado, tal, bueno, pues hasta ahí, pues dices, pues son, pues eso, cosas que pasan en la guerra. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hace a conciencia? ¿Cómo se hizo aquí? Aquí se hizo a conciencia. No fueron, siempre se ha dicho que las casas se quemaron porque las casas eran madera y al caer una bomba, pues oye, pues se prendía fuego la madera, la madera pasaba a la casa vecina, la casa vecina, la casa vecina. Y no es cierto, no es cierto. El tema está así. Os lo digo brevemente para los que no vayáis a asistir a otras conferencias y para que os enteréis. Estamos en la época de la famosa guerra de la independencia. Los franceses han entrado, llevan cinco años en tierra peninsular, también en la zona de Portugal, y los ingleses entran en la guerra, los españoles se levantan, los franceses empiezan a marcharse. Napoleón mandaba a su hermano, Pepe Bonaparte, que por cierto, aquí le llamaban Pepe Botella y resulta que el tío era abstemio. Detallico, sin más, que no bebía, pero de la vez había que meterse con él. Bien, este hombre traía unas ideas, hasta cierto punto, tened en cuenta que se ha pasado ya por la revolución francesa, se ha pasado por todas las proclamas de Rousseau y compañía en cuanto a la igualdad, fraternidad, que luego no se sigue, pero bueno, hay un cambio de estructura, hay un cambio de mentalidad política en Francia que aquí se contagia, y mucho más aquí que está hacia un paso, o sea, es que llega a todo eso y aquí se crea una especie de simpatía hacia los revolucionarios franceses. De hecho, hay un momento en que se piensa que las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava pasen a ser una provincia más del Estado francés. Y aquí no les parece nada mal, y en Vizcaya tampoco, no, mira, pues no les parece nada mal. La cosa no fructifera, o sea, no fructifica, no fructifica, no fructifica, no sale adelante. la cosa no sale adelante, pero sí que hay una cierta simpatía hacia ese movimiento que ha habido en Francia y que sigue habiendo a pesar de Napoleón en contraposición con el absolutismo de los borbones en España, eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí la gente puede tener sus opiniones, puede tener esto, pero no se llega a pelear ni a luchar por algo que no llega más allá. Cuando los franceses están huyendo de vuelta hacia Francia, perseguidos por las tropas españolas con sus aliados que son los ingleses y los portugueses, llegan a Vitoria, eso sí que nos interesa. Lo que ha pasado antes, ha pasado barbaridades en todo el país. En Badajoz han entrado los ingleses a liberarlos y después han matado a la población, han violado a la población, han corrido toros, han corrido toros haciendo a los habitantes de Badajoz que fueran los toros, o sea, han corrido los toros con banderillas, con espadas y han matado a la gente en la plaza de toros, a los vecinos, los han matado como si fueran toros. En Ciudad Rodrigo han hecho también barbarie. El gobierno de España que entonces está en Cádiz protesta ante el general Wellington y aparentemente separan ese tipo de saqueos y ese tipo de masacres y ese tipo de barbaridades, no digo que no las hubiera porque siempre en época de guerra las hay, pero separan, separan, no hay otro escándalo hasta llegar aquí. ¿Qué ha pasado entre medio? Pues entre medio es que han estado en Vitoria. En Vitoria, ya sabéis, también se acaban de celebrar, han hecho unas batallicas y unas cosas ahí en Vitoria. La famosa batalla de Vitoria que no ocurrió en Vitoria, que ocurrió en Durana y que ocurrió en Gamarra y que tenemos que aguantar una horrible estatua ahí en medio de la plaza de la Virgen Blanca cuando en principio tendrían que tener una estatua a mí, pero bueno, digo yo, chufla, chufla. Bueno, tienen esa estatua como la batalla de Vitoria, no, la batalla de Gamarra o la batalla de Durana. Bien, ahí los aliados ni las tropas, las tropas nacionales no entran en Vitoria, no entran porque el general de la vaquera es la mano derecha del general Wellington lo impide, prohíbe la entrada en Vitoria. ¿Por qué? Porque ahí tienen sus casas, tienen sus propiedades, tienen la familia, tienen los negocios y saben lo que va a pasar si dejan entrar a la soldadesca. Así que no les dejan entrar. Durante un mes, esto ocurre a finales de junio, durante un mes los soldados andan haciendo eso pero en los pueblos. Pero no queda rastro, ni documento, ni testimonio. Pero los soldados anduvieron robando vacas, robiendo bajas, matando gente por los pueblos de Álava hasta que vuelven a ser llamados para reunirse para ya venir hacia aquí. Y vienen hacia aquí. A finales de julio es el primer ataque contra la muralla. Saben de otras guerras anteriores que la parte de la brecha es la parte más débil y hacia ahí tiran. Sin embargo, los fracetes están arriba de la muralla. Claro, es un murallón, es un murallón, ¿no? Es un murallón y entonces los fracetes están aquí y claro, los dos tienen que trepar, pues no pueden trepar pero los disparan desde arriba. Ocasionando dos mil muertos y muchos heridos, muchos heridos ahí en las murallas que entonces eso era un arenal. Lo que es ahora el dulevar, todo eso es un arenal y ahí se quedan los cuerpos pero a los heridos los donos tierras abren las puertas y los meten en la ciudad y los cuidan y los curan y les dan de comer y les cuidan a los ingleses y a los portugueses heridos los donos tierras los curan y los cuidan y luego los devuelven al ejército o sea, los dejan volverse marchar. Bien, eso ocurre el 31 de julio y tenemos todo un mes. En ese mes la gente los donos tierras bueno, cuando digo los donos tierras quiero decir pues el grupo de los dos alcaldes y los concejales y la gente que más o menos anda en la política escriben cartas al general Alaba pidiéndole que no vaya a pasar nada y tal y el general Alaba sabe que sí va a pasar algo porque porque lo sabe porque Wellington les va a permitir entrar a saco en la ciudad eso se sabe que se sabe por cartas llega el día 31 amanece lloviendo llueve todo el día y siguen disparando contra la brecha que es la parte más débil hasta que la abren y por ahí entran hay una esto es así en corto hay una pelea entre franceses e ingleses los ingleses siguen avanzando son muchísimos más los franceses que están en la mota y en el rumur se van echando para atrás hasta que vuelven al castillo y ahí se quedan los ingleses y los portugueses atención que estoy hablando de ingleses y portugueses porque los españoles entre los que se hallan dos compañías litusuanas de voluntarios han sido enviados a Oyastro o sea se sabe que aquí va a pasar algo y entonces a los naturales los mandan para que no haya problemas con la disculpa de que hay que proteger la frontera porque los franceses se supone que van a venir a ayudar a los soldados franceses que están en el fuerte así que a los españoles los mandan a Oyastro y aquí se quedan ingleses y portugueses entran en la en la ya os digo entran los franceses se escapan hacia el castillo y entonces los dan las tierras que no es que se lleven mal con los franceses no se llevan mal con los franceses porque nunca se han llevado mal con los franceses ahí está el tema porque en Donostia no había solo vizucuanos también había franceses y había italianos y había ingleses que se dedicaban al comercio y que vivían aquí que estaban casados aquí y que llevaban varias y hay gente venida de muchas partes era una ciudad como porita era un puerto y en los puertos siempre hay gente de todas partes de hecho tenía San Sebastián una pugna con la provincia porque la capital era Tolosa y Donostia era mucho más fuerte y quería ser la capital y ahí había una pequeña pugna pero sobre todo porque los habitantes de Donostia eran más mezclados mezclados dos grandes venidas de todas partes o sea no son solo dos tierras de Boina los que están aquí no 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 aquí hay un movimiento hay una logia amazónica hay un movimiento cultural importante un movimiento republicano importante o sea que hay un bueno pues esta gente no se lleva del todo mal con los franceses parece ser que en esos cinco años los franceses aquí los que están en el monte tampoco hacen demasiadas barbaridades con la población con lo cual se aguantan mutuamente pero bueno ¿quién quiere aguantar aunque sea amablemente a un invasor? pues nadie dicen no no si no hacen nada no porque se vuelvan a su casa no o sea que cuando les dicen que les van a liberar yo pues estupendo a ver si ya se van de una vez porque dentro de todo siempre hay que vender más barato los productos a los del fuerte el francés él es el ocupante por lo tanto pues abusa de pues eso sobre todo de cosas de comer y así no esto me lo llevo y claro salen a recibir a los liberadores que son los franceses y los ingleses y se encuentran que les disparan que les disparan o sea me imagino que saldrían pues con pañuelicos con cestos con pan con sidra oye o simplemente y de repente se encuentran que los están disparando y así empieza esa masacre que empieza como hacia las ocho de la noche y dura toda la noche de esa terrible noche del 31 de agosto en el que estos soldados con ganas primero se emborrachan y no hay nada peor que alguien borracho un borracho y si encima tiene un arma pues es una cosa muy peligrosa así que van por las casas y ahí tenemos los testimonios que también aparecían en esta novela que están recogidos porque unos meses después cien hombres de hombres todos de ninguna mujer de donos que ya declararon ante 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 notario lo que había ocurrido y está ahí y dice dice uno que volvió a su casa donde había muchas mujeres refugiadas y después que saquearon cuanto había se echaron sobre ellas violaron a las más entre ellas a una anciana de 76 años que la gozaron más de 12 que el deponente dio ocho duros a ocho soldados para librar de esta violencia a una muchacha de 11 años hija de un vecino suyo y aunque logró en aquel momento librarla habiendo vuelto otra vez alguno de los primeros la violaron por fin esto son documentos o sea testimonios testimonios este es uno decenas de testimonios hablando todos de lo mismo de como les roban de como les matan de como les les hacen desnudarse correr por las calles y los disparan un desastre pero un desastre y al día siguiente pues simplemente los echaron de donos o sea los generales vencedores vamos los franceses y sobre todo los ingleses pues echaron a toda la población imaginaros a la población ah que os vayáis como que nos vayamos que os vayáis con lo puesto además con lo puesto y mucha gente incluso desnuda o con sábanas o con cortinas y salieron descalzos por la puerta de tierra hacia 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 dónde fijaros hasta qué punto no sabemos nada es que no sabemos nada cuando buscaba material para el libro de las mareas en el libro que saqué últimamente que era mareas mujeres de la costa vasca pues una de las historias ocurre en orio en orio había un hospital de peregrinos entonces bueno se me ocurre pues en orio voy a poner a una hospitalera así que busqué el material de la hospitalera ¿no? que eran los hospitales el hospital concreto de orio que siguen ahí su bueno el edificio estaba cerrado pero ha sido un hospital de curación o sea no ha sido un hospital solo de peregrinos también ha sido el hospital de la zona ¿no? donde iban las paturietas donde iban los enfermos o donde iban los pobres bien pues ahí buscando ese material esto el año pasado he encontrado un una información una documentación sobre una joven que no se sabe el nombre que llegó desde San Sebastián después de ocurrir después de ocurrir estos hechos a morir a orio así que una chiquita que salió andando de Donostia y se fue hasta orio para morir allí herida de la noche de autos de como esos cuantos no se sabe el nombre no se sabe quién era su familia no se sabe de dónde venía simplemente que llegó allá que dijo que era de San Sebastián que huía de la guerra y se murió allá con las heridas sabemos por ejemplo que estuvo el hijo de uno de los alcaldes que sufrió heridas y que se pasó toda la noche en una lectrina cuando lo echaron de Donostia después de haber estado toda la noche en las lectrinas las heridas se le habían infectado por la suciedad y murió y sabemos aparte de los de los testimonios que declaran estas gentes de mujeres asesinadas y hombres asesinados que el párroco de Santa María murió el párroco de San Vicente murió cuantos más murieron cuando acabó esta historia la ciudad de Donostia presentó una lista de bajas a una ¿cómo se llama? una sociedad hispano-inglesa que se había creado para resarciar por daños de guerra ¿no? pues para ver que pues para resarciar a los dañados por la guerra entonces la ciudad envió una lista de los daños que había sufrido 600 casas destruidas tantos almacenes tantas toneladas de grano tantas toneladas de cacao tanto dinero amonedado monedas tantas joyas tantas ni una sola palabra ¿eh? de hombres y mujeres y niños muertos ni una palabra como si no hubiese habido o sea ni los propios Donostiarras fueron capaces de poner y tantos muertos ven por lo tanto no sabemos cuantos hubo pero tuvo que haber muchos porque esta gente que se marchó de Donosti que bueno más que la echaron de Donosti se fue ¿a dónde se fue? a ver ¿a dónde se fue? pues fue la provincia pero algunos tendrían familia en caseríos otros no el que era de Lisboa el que era de Génova el que era de Madrid esos no tenían familia en la provincia ¿dónde se iban a coger? no había medicinas no había penicilina si estabas herido si habías pasado toda la noche en una lechina ¿con qué te ibas a curar? ¿de qué ibas a comer? así que probablemente hubo muchos que salieron y nunca más volvieron porque no pudieron volver porque se quedaron en el camino de los cuales no hay constancia bien volviendo a la novela le tengo a la Marichu con su hija y cuando empieza este asunto la Marichu decide que su hija se vaya al caserío a Zubieta al caserío del abuelo con el cual tiene mal rollo la madre aunque le quiere y se quiere tienen mal entendimiento y le mata a la hija y a la criada que tiene a Zubieta y se queda ella convencida como estaba en los donos tierras que se quedaron convencidos de que no iba a pasar nada que en Vitoria no había pasado nada y que aquí tampoco tenía que pasar nada porque a fin de acabo oye ellos no eran los enemigos ellos eran los amigos aparentemente o sea venían a liberarles pues que iba a pasar pues nada iba a pasar y entonces y además había un negocio que vigilar y unas propiedades una casa o sea cuantos habitantes cuanta gente había en Donostia esa noche interesante pregunta pues tampoco nadie sabe responderla son especulaciones se supone que había la ciudad tenía unos 10.000 habitantes antes de empezar todos estos hechos que cuando ya las tropas se iban acercando cuando ya estaban cerca de Vitoria en Burgos cuando ya llegaban a Vitoria y tal mucha gente de Donostia y se marchó pues se marchó sale Keitio se marchó a Zumbaya se marchó a Francia en fin se marchó o se marchó al caserío entonces se supone que como la mitad de la población se marcharía si había 10.000 pues quedarían 5.000 esa es la cuestión eran 5.000 personas 5.000 personas entonces eran muchas ahora nos parecen pocas ¿no? un pueblo de 5.000 personas yo vivo en uno que tiene 1.800 pues lo multiplico por dos y no te creas tú que sale muy grande pero es lo que había es lo que había exactamente ¿no? bueno pues entonces confiaban en que no iba a pasar nada los que se quedan es que confían que no iba a pasar nada de eso sorpresa cuando ven que sí que pasa y que hay barbaridades pasan y que no pueden hacer absolutamente nada porque no hay nada más 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 impotente que una persona hombre o mujer me da igual que se encuentra ante un tipo borracho con ganas de bronca ¿no? hay un párrafo en la novela que un personaje le dice a otro que hombres que la guerra lo que es la lucha lo que es la batalla que es tan tensa tanto los nervios porque no solo matas también te pueden matar ¿no? entonces no no es una cosa baladí entonces tú estás tirando y estás esperando que en cualquier momento te disparan matan a tu compañero ves morir al de lao ves morir al de enfrente en fin crea una psicosis en el coco que una vez que acaba explota y claro si encima le das alcohol pues explota y transforma a un buen hombre en un ladrón y a un buen padre en un violador de niños y a un buen marido en un violador de mujeres o en un asesino de niños luego cuando pasa todo eso vuelve la calma y aquí no ha pasado nada y de eso tenemos constancia muy recientemente de personas que fueron muy malvadas en la historia y que sin embargo oye amaban a los niños amaban la música clásica eran gente pacífica y son y sin embargo cuando empiezas a contar las barbaridades que hicieron y pero esta persona como pudo hacer eso que es lo que hace que nos transformemos o que se transforme que nos transformemos obviamente yo también porque no lo sé que es lo que hay ahí en sí en esa cantidad de situación que es lo que hace que nos transformemos en animales pero no en animales en animales sedientos de sangre porque es que ni siquiera los animales se comportan así con los seres humanos entre ellos quiero decir con sus mismas fentes bien nuestra Marichu deja a su hija y se queda en la ciudad y bueno y ocurre todo lo que ocurre para su sorpresa para su gran sorpresa he querido presentar varios personajes que me los inventó pero sobre todo le he querido dar una pequeña un niño el único personaje real aparte de los nombres que puede decir el alcalde Bengocheo o tal bueno eso sí pero no hablan o sea no están ahí pero el único personaje al cual le doy la palabra es un personaje de fuera de aquí curiosamente es un gaditano un periodista que estaba aquí porque seguía la guerra era un periodista que seguía la guerra iba haciendo partes de la guerra gracias a este hombre en las cortes de Cádiz en el reino en el estado se supo lo que había ocurrido en Danostia llegaron aquí quemaron tal cual y luego se marcharon y en el resto del país no se sabía nada de nada es que no había pasado nada bueno ahora en este momento aparte de las grandes ciudades de Siria las pequeñas ciudades de Siria que han destruido sabemos los nombres no tenemos ni idea ni de lo que ha pasado allí pues más o menos pasaba lo mismo aquí no había pasado nada además importante Danostia siempre había sido un garbanzo una cosa molesta porque cada vez que España y Francia entraban en guerra lo primero que hacían los franceses era ocupar el castillo una coña de un sitio estratégico y bueno pues una vez destruido pues mira ya no lo volverán a ocupar y viene a ser así algo así lo que dice el estado que bueno pues que qué le vamos a hacer que es una lástima pero que se ha destruido la ciudad y que bueno pues ya está nunca más volverá a resucitar claro no contaban con los Donostia que son muy cabezudos muy cabezones casi tanto como los alaveses es que yo soy alavesa por si no lo sabes pero esa es la idea no es que fueran a destruir Donostia a propósito no 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 eso no estaba en los planes lo que sí se pensaba que si se destruía y se ocurrían grandes males que eran daños de esos de guerra y que qué le íbamos a hacer lo que sí no le interesaba para nada al estado era volver a reconstruir un sitio un sitio un lugar que cada vez que ya os digo que entraba en lucha con los franceses pues pum los franceses lo ocupaban al ser un lugar estratégico mira borramos este tema de aquí borramos el enclave y una cosa menos que nos hemos quitado y una cosa más que nos hemos quitado de encima ¿por qué lo sabemos eso? ¿por qué lo podemos suponer? pues mira porque mira porque nadie dio un duro para la reconstrucción de la ciudad ni la asociación esta hispano-inglesa que se creó a la cual se le mandó la lista de daños ni un real el gobierno de España ni un real el gobierno de Inglaterra ni un real la diputación de Vizcaya que le dirigió una vez y le daba algo dijo que no la de Áraba dijo algo los únicos que pagaron sí los únicos que pagaron fueron los guipuzcoanos ¿no? la diputación de Guipuzcoa puso un un impuesto especial para precisamente reconstruir la ciudad se les cobró más a los que tenían propiedades en en ultramar a los indianos pues se suponía que eran más ricos bueno por vosotros que tenéis propiedades en ultramar pagáis más pero todo salió del bolsillo de los guipuzcoanos donos tierras y guipuzcoanos para reconstruir una ciudad que había sido arrasada arrasada se quemó una a una cada casa una vez que los habitantes salieron se quemó una a una cada casa una a una primero entraron sacaron todos los muebles sacaron los cuadros los muebles lo que hubiera de valor y lo que no hubiera de valor lo sacaron todo lo que había de valor pues mesas de buen roble o cuadros antiguos o joyas o algo muebles interesantes los llevaron a pasajes en pasajes los embarcaron para Inglaterra los otros muebles sillas normales mesas normales ropas normales fueron a los mercadillos de la provincia y una vez que vaciaron casa por casa fueron quemando casa por casa o sea no se quemó no se quemó se quiso quemar se quiso destruir ¿por qué? pues para borrarla del mapa simplemente porque era un lugar molesto era un lugar molesto porque ya os digo es que había ocurrido hacía 30 años iba a volver a ocurrir 30 años después y siempre lo mismo porque este es un sitio muy especial muy estratégico entre dos países y es también Puerto de Mar y además era dejaron esta calle en la que estamos dejaron estas casas esto probablemente pues sí seguro es de la época estamos en una de las pocas casas que quedaron vivas que quedaron en pie y por qué quedaron en pie porque ahí está Santa María ahí está Santa Hermu y San Vicente y luego había estas casas las de esta acera que interesaba a los mandos ingleses para dormir en camas en vez de dormir en tiendas de campaña pues dormir en cama mientras se destruía toda la ciudad y no fue solamente eso lo interesante y lo ¿qué pasó con los franceses? ¿dónde estaban los franceses? pues salían en Urugún ahí enterrados pero aquí tampoco se podía conquistar tan fácilmente y salían tan tranquilos cuando vieron que no iban a poder tener bueno hubo también la batalla de San Marcial no olvidemos a San Marcial y a todos los muertos miles de muertos que hubo en esa batalla cuando ya los franceses desistieron Napoleón desistió de venir a liberar o de venir a volver a reconquistar estos lugares pues los franceses de Urugún se rindieron ¿y qué hicieron los ingleses con los franceses de Urugún? los ingleses que habían masacrado a una población desprovista de armas e indefensa que habían hecho lo que les había dado la gana los recibieron con saludos militares y les dieron la mano por lo buenos soldados que habían sido y luego desquilaron y se fueron pues presos pero con todos los honores luego poco tiempo después los ingleses también se marcharon y aquí se quedó la ruina de la ciudad todo esto aparece en la novela ¿verdad? voy contando lo que va pasando se reconstruye entonces llaman al arquitecto el arquitecto hace unos planos maravillosos vamos a hacer una plaza estrellada tipo la que hay en París y la de la que hay no sé dónde de aquí saldrán unas grandes avenidas que a la Donostierra dice y una porra yo tenía una lonja de 24 por 12 y quiero mi lonja de 24 por 12 en la esquina de tal yo tenía un piso de 40 o de 80 metros cuadrados con un desván y lo quiero en donde estaba en la calle mayor tercer piso por tal 12 entonces como nadie quiere construir una cosa nueva y perder espacio pues se vuelve a construir y por eso la tenemos exactamente igual y ¿cómo se construye? pues especulando a estos que dicen que los que escribimos novelas de este tipo contamos historias viejas me entra mucha risa porque de vieja nada se especula los ricos de unos tierras que han sacado su dinero a tiempo que lo han llevado a pasaje los han llevado a Lequeite o a Bilbao traen el dinero y compran los solares destruidos y los restos de lo que quedan lo compran por dos duros porque la gente necesita dinero para comerse lo compran por dos duros construyen bien elegante y luego los vuelven a vender a más precio así que la especulación ya veis no es una cosa del siglo XXI ni del XX también lo era del XIX y por cierto el román creo que le cortaron la cabeza a uno por especulador o sea esto no es una historia nueva esto es una historia continua pero el caso es que se te reconstruye y bueno pero yo volviendo a mi novelilla uno de los personajes importantes en la novela es un inglés un inglés de aquellos que el 31 de julio han sido salvados por una familia por la marina y por la marichu y su hija y la han cuidado y la han curado y le dan esto y se ha enamorado de la chavala la chavala se ha enamorado de él pero vuelve la guerra que el 31 de agosto y este borracho como está pues no se le ocurre otra cosa que violar a la chavala y dejarla embarazada y vuelve al cabo de los años vuelve como si nada hubiera pasado pero eso también lo conocemos eso que vas y vuelves y aquí no ha pasado nada yo estuve aquí en la guerra pero como si no hubiera estado porque viene es un lord y por lo tanto viene en nombre del gobierno inglés a pues a ver cómo están las cosas y ahí se encuentra con un judío que es exactamente igual a su hermano que había muerto aquí en la muralla y es igual 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 y entonces cuando se entera que es hijo de marina que es nieto de la marichu pues como no tiene hijos lo reclama para sí es su hijo y ahí hay que saber que la legalidad por ejemplo es que las novenas estas dan mucho trabajo porque por ejemplo dices bueno y se llevó el crío y yo no pero se lo podía llevar sí y cómo se lo podía llevar pues hombre declarando que él había que él había tenido amores bueno que había yacido con la joven pero para eso tendría que tener testigos tendría que aceptar que él había violado en grupo lo cual le dejaría muy mal parado siendo un lord y siendo un militar de alto grado en el ejército inglés pues hombre es cuando ya los ingleses son también amigos otra vez de los españoles luego volverán a ser enemigos con los 100.000 hijos de San Luis entonces serán los hombres y serán los amigos es una cosa que es muy complicada o sea cada X años los amigos son enemigos luego volven ser amigos luego son amigos de los enemigos luego los enemigos somos un amigo de los amigos y vuelve la historia y se repite y se repite bien en este caso me tuve que leer no sé cuántos textos porque yo buscaba el tema ese al año siguiente de ocurridos los hechos aparecen reseñados un montón de niños sin padres con madre pero sin padre en las dos parroquias que son los niños que han nacido de las violaciones hombre que todas las mujeres violadas fueran a dar la luz al año siguiente pues lógicamente no todos no tenemos nuestros ciclos y entonces bueno pero coincidió que unas cuantas sí tenían el ciclo y tuvieron sus hijos este caso es uno de ellos el niño ha nacido y yo decía ¿y cómo se lo puede llevar el inglés este al chaval? bueno pues oye había una ley que decía que si un hombre le nombraba heredero a un hijo a un chaval a alguien dejándole una parte de su herencia no toda la herencia una parte lo estaba reconociendo como hijo y se acabó es que era así la ley o sea no bastaba con que dice no hace falta ni que declares que la has violado ni que presentes testigos de que la has violado basta con que ante el notario o ante el abogado bueno pues que reconozco como hijo a fulano de tal y le doy pues tanto dinero al año o una finca que tengo en tal sitio y automáticamente la ley la madre no tenía nada que decir y la ley aceptaba eso como un reconocimiento paterno y no había más historias no había no había pruebas de ADN y estas cosas no tenía ni que decir más o sea aunque la mujer dijera medio lo y tal dado que ella había reconocido al hijo bueno pues era la ley que por ejemplo trajo Napoleón el código Napoleón pues una de las leyes en cuanto por ejemplo a la paternidad es esa las mujeres no tienen nada que decir cuando los hombres deciden que ese hijo es mío o deciden que no es mi hijo y lo desheredo o sea no esto no tiene parte de mi herencia fíjate tú entonces bueno pues aquí hay un truco que bueno pues un amigo de la familia hace eso antes que el otro antes que el inglés pues va el que no os lo cuento que los que nos lo habéis leído os lo leáis bien ya os digo que me me estuve muy enfadada durante casi toda la novela estuve muy enfadada escribiendo escribiendo estos textos porque me dolía me dolía dice bueno y a ti que te van y te viene claro y me viene me va todo y me viene todo pero me dolía me dolía muchísimo que una población a la cual aprecio y quiero pues hubiera pasado por esto y además pensé que no era el único caso que habían sido pues todos los pueblos desconocidos y ya os digo Victoria por pura casualidad lo demás nada ¿alguna pregunta? digo yo por no sé por variar sí apuntame cuando has explicado que en Marajos no es lo mismo que en Marajos en la plaza podéis venir aquí y hacer esto a la población civil entonces el Wellington prometió que no iba a volverse a repetir sin embargo se sabe que si sabía que se iba a volver a repetir ¿por qué además? bueno los soldados al no poder entrar en Victoria no cobraron el botín el sueldo pide de soldada que era lo que se les pagaba a los soldados parece ser que claro llevaban tiempo sin poderles pagar bien y el remedio al no poder pagarles con dinero era pues dejarles el botín oye pues lo que podéis coger vuestro es como la plaza de Donostia quedaba todavía la de Pamplona pero aunque estaba ya casi la plaza rica era Donostia San Sebastián pues aquí se les dio el permiso y se sabía que antes de eso que si entraban iban a por el botín iban a por el iban a robar sencillamente iban a robar para cobrarse la soldada puesto que después iban a pasar a Francia y entonces ya aquí no podrían cobrar del gobierno de España el gobierno de España no tenía dinero para pagarles y dijeron pues ala haz el botín igual entonces lo sabía y al general alaba lo sabía y al general al castaño lo sabía y lo sabían todos porque si alguno de ellos si alguno de estos generales hubiese impedido o sea hubiese puesto firme no mueven ni un dedo fíjate fusila dos o tres y dice aquí no vuelve a haber más y se acabó y no hay o sea si hacen eso durante toda una noche es porque sus mandos lo permiten eso está clarísimo los mandos lo permiten oye la disciplina militar es la disciplina militar y cuando ocurren esas cosas tanto entonces como ahora es porque sus mandos lo permiten para que los soldados se desfoguen para vengarse de lo mal que lo han pasado para vengar a sus compañeros muertos para que se desfoguen y vayan luego a los siguientes días estén frescos y dispuestos a la lucha de nuevo hay muchas razones la población la población nosotros somos una piedrica en el camino en estos temas en estos casos somos nada no valemos para nada no podemos hacer nada yo te he creído entenderte que la quema de San Sebastián fue después de que los soldados sacasen los muebles los muebles menores y los vendiesen como se ha creído comúnmente que San Sebastián fue quemada la noche del 31 de agosto por los soldados borrachos por un que haber sido parece que no es así no no la noche del 31 de agosto hubo incendios bueno en la tarde del 31 de agosto hubo incendios en la brecha lanzaban tal cantidad de munición que lógicamente hubo casas que se prendieron que se quemaron pero en la brecha en la brecha no aquí aquí no llegó el fuego en la noche del 31 de agosto hubo fuegos hubo borrachos hubo fuego y se entendieron cosas pero no se quemó la ciudad lo que se quemó fue a partir del día siguiente cuando echaron a todos los dos en las tierras y empezaron a ir casa por casa vaciándolas y quemándolas hay testigos que decían como sacaban todo y como entraban los soldados y ponían unas mechas y luego aquí había no se queman 600 casas así porque sí no se queman hay piedra hay o sea no se hizo a propósito bueno eso todavía es más duro porque dices bueno se ha sido durante la batalla se ha sido durante pero no fue fue todos bastante despejados ya ando borrachos y ya y en orden y formación venga esta casa esta esta así todas hasta esta calle hasta esta acera que la acera de enfrente también se quemó que nos vamos a ver el partido habla de que consintieron pero en realidad hay una teoría que es la de que tenían orden de hacer lo que hicieron es decir tanto aquí como en Gasteiz o como en Gasteiz en Gasteiz no en Gasteiz no entraron en Gasteiz no entraron no les dejaron entrar ya te lo he dicho yo que no entraron porque el general era de Gasteiz era de Vitoria pero la teoría pero la teoría es la de que tenía la orden expresa de entrar matar violar o quemar no porque todo era orden ya planificada por los ejércitos españoles por todos los ejércitos no a ver una cosa es que los mandos supieron lo que iba a ocurrir y que no pusieran ninguna pega y no pusieran ninguna cortapisa y no detuvieran a sus soldados y no les dieran la orden no se toca un pero a un solo donostiarra a un solo habitante eso es una cosa y otra cosa es que dejaran entrar y que cada uno hiciera lo que le diera la gana por todas las razones que os he dado antes esta era la última plaza antes de pasar la frontera ya la teoría es la de que el general Castaños planificó expresamente que pasaran las tres cosas ¿por qué? con una venda ¿por qué? por realidad sí fue los mandos pero es que no sabían a liar no sabían a liar aquí también lo pongo en la novela 15 años antes o 20 años antes también ocurrió lo mismo llamaron los franceses y los donostiarra se rindieron ¿y cómo nos iban a rendir una ciudadanía de 10.000 personas la mitad mujeres niños enfermos hombres y demás ante un ejército de 10.000 soldados armados o rendís o los destruimos nos rendimos y se rindieron cuando los franceses volvieron a ser expulsados fue cuando el gobierno de España echó en cara a los donostiarras que no hubieran defendido la plaza o sea que se hubiesen rendido tan tranquilos y se les juzgó se juzgó al alcalde que entonces era el alcalde de Donostia y a unos cuantos concejales y se les juzgó y se les condenó a no volver a ejercer de alcaldes o alguna cosa de esas también se les acusaba de provincia traidora por su apoyo a la revolución francesa y a esa idea que hemos comentado al principio de que no les parecía mal pues hacer una provincia más francesa con Mitzcaya y Álava hacer una provincia vasca que estuviera con el gobierno francés que eso había ocurrido también pues unos diez años antes o ahora estamos en 1813 las revoluciones del 1879 si es que yo los números son un mal a ver los números pero la revolución francesa es del 1879 o sea que han trasfriado 1789 1789 1789 hasta 1813 ¿cuántos años hay? pues eso diez años antes había ocurrido el hecho de que la provincia hubiese estado de acuerdo las diputaciones crearon una que no prosperó 34 34 pues eso o sea que eran historias viejas yo no creo que fueran a destruir Donostia a propósito simplemente yo creo yo creo haber leído una correspondencia entre una autoridad de San Sebastián y el general Castaños el que le dice la autoridad de San Sebastián ha llegado a nuestros oídos que hay una orden por la cual los ejércitos van a venir a San Sebastián a destruirla y no dejar piedra sobre piedra le ruego que a esta orden no le dé usted salida y a lo que le responde el general Castaños esa orden ha llegado a sus oídos pero no va a ser cierta no es real no va a ocurrir eso que usted me dice ¿es una carta al general Castaños o al general Álava? Castaños Castaños yo la he leído al general Álava no, pues yo la he leído ah, pues es la misma pues yo la he leído al general Castaños correspondencia en cualquier caso vamos a decir ese rumor de que alguien iba y que había una orden superior de que entrando en la ciudad fuese destruida arrasada existía tenían ese temor había por algún lugar llegado esa noticia y por eso digamos Castaños Álava se establece esa correspondencia en que el militar le dice que no que ni hablar que esté tranquilo y pasan cuatro días y la destrucción es real no lo sé yo no lo he tenido claro y por eso no lo he puesto así pero vamos entiendo que no les interesaba que la ciudad estuviera pero las razones es por qué por lo que estamos diciendo por el afrancesamiento no, que va era porque era un puesto estratégico importante y por el afrancesamiento de la ciudad también era una manera de acabar era una fortaleza era una manera de acabar con un grano pues también eso de acuerdo absolutamente por ambas cosas sí, sí por eso la arrasaron y luego la utilizaron y aprovecharon la riqueza pero la cuestión es la arrasaron y aprovecharon ¿quién? la riqueza ¿quién? la riqueza material de dinero de onzas de oro de candelabros se conformaban con cualquier cosa ¿quién aprovechó eso? el ejército que se lo llevó los soldados la soldadesca los ingleses sí, sí, eso sí y los portugueses eso sí los españoles no no, porque no estaban no se da constancia de que haya españoles no, estaban en hoyar por eso ya te digo y las compañías las compañías voluntarias guipujuanas también estaban en hoyar en el ejército español no, si no se refiere nunca a ningún español que esté en la ciudad todos los que van relatando los que van con los mistos y las bombas incendiando la ciudad todos son los portugueses o ingleses sí, los portugueses ya, ya pues eso ya me has dicho sí pero el el que daba las mayores con tu nes sí el que daba 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 era Wellington el único que mandaba era Wellington y los demás obedecían Wellington era el único que mandaba de verdad Wellington era el único que mandaba ahí siguió mandando después también además hay un tema muy interesante en esto de los ingleses en España los ingleses en España se supone que vienen a ayudar al ejército español en contra de la de los franceses y sin embargo por ahí por donde pasan arrasan arrasan no solamente aquí arrasan fábricas arrasan cultivos arrasan en todo el territorio en todo el territorio ¿por qué? pues hay una teoría que es que el imperio del mundo en el siglo XVII fue España el imperio en el XVIII fue Francia y el imperio en el XIX quería ser Inglaterra y lo fue y qué mejor manera que arruinar y destruir arruinar y destruir porque después habrá que volver a reconstruir eso lo hemos visto en Irak han destruido y ahora hace falta que nos pidáis ayuda para que reconstruyamos ¿qué hace el ejército inglés? pues va destruyendo y eso sí que parece que está controlado o sea que está documentado va destruyendo pues fábricas lo hubiera de armamentos o de hierro o de graneros o lo que fuera de manera no solamente a vencer a los franceses sino también a arruinar al Estado español como después arruinarán al Estado francés y luego tanto españoles como franceses tendrán que pedir ayuda a Inglaterra para reconstruir los países y volver a subir y la material lo venderá Inglaterra y les venderá los productos y les venderá las herramientas y les venderá esto por eso os digo que la historia se repite y se repite y se repite hasta el agotamiento ¿y para qué lo recordamos? bueno porque es interesante que nos acordemos de estas cosas cuando hablamos o cuando pensamos esta esta fiesta esta fiesta esta conmemoración como ya he comentado al principio hasta hace dos o tres años nadie se acordaba de ella excepto los vecinos de la calle los demás nadie se acordaba de ello y bueno hoy en día estamos hablando de ello que es algo interesante por lo menos saberlo por lo menos saber lo que ocurrió que podemos hacer en caso pues lo hemos dicho también antes nada no podemos hacer nada protestar pelear quejarnos pero que podemos hacer cuando las armas atacan si tú no tienes arma tú puedes hacerlo pero por lo menos tener una conciencia de que esa cosa ocurrió puede volver a ocurrir y bueno entonces a lo mejor sabiendo lo que ocurrió pues seamos capaces o sean capaces nuestros descendientes de tomar alguna medida ¿cuál? ni idea la verdad para qué os voy a contar si no es verdad no tengo ni idea a mí yo si estuviera aquí desde luego y me dice que viene un ejército me largo ¿a dónde me largo? pues no sé a la punta del Fasquivel me voy al Pirineo me voy a Pagoeta a Endeva me voy al Rosquirirati hay sitios interesantes donde se puede ir y si nos vamos todos pues nos vamos todos y montamos otra república ahí donde vayamos mi queridos el caballero tiene una pregunta que ha sido una magnífica lección de historia pero no así y mi teatura bien vamos aguantáis media hora más ¿no? era mi intención me interesa mucho saber cómo contiene usted la novela cómo se documenta qué tiempo tarda por ejemplo en en estructurarla pero ya te lo he dicho no he contado te he dicho que tardé tres meses me leí esos textos lo pensé quité las antenas quité los coches me vine no sé cuántas veces paté de las calles miré miré elegí el rincón para la chocolatería me vine no sé así me vine no sé qué